¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También todo lo que va a venir en este fin de semana a todo deporte Bienvenidos y felicitar ante todo a Ana y Pico, Alejo A todo el personal de este microinformativo que sale día a día con el trabajo de todos como para juntar toda la información posible y que vos que estás detrás de cámara te puedas enterar de la vida y del minuto a minuto de nuestro club Bienvenidos y ya vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con Voces Coreanas ¿Qué tienen en común un mecánico, una maestra y una secretaria? en que los tres pudieron cumplir sus objetivos seguimos brindando seguridad a su crecimiento responsabilidad confianza respaldo la acción tiene valor te ayudamos a concretar tus sueños en San Gregorio, provincia de Santa Fe, Ariel Tatilo García corrió el domingo 19 de octubre un Subrural Bike 150 corredores aproximadamente en la competición donde después de una dura competencia se adjudicó su primer puesto en su modalidad y de esta manera le permite prepararse para el argentino de pista que se va a realizar el día primero de noviembre felicitaciones a Tatilo y a seguir entrenando Felicitamos a todo el plantel de la primera edición de básquet de nuestro club porque el viernes 17 de octubre jugó su segundo partido, revancha visitando al club Ciudad de Venado Tuerto donde el resultado 87 para Independiente, 73 para Ciudad de esta manera posibilita al primer equipo de básquet de nuestro club pasar a instancia de semifinales de la Liga Venadense de Básquet donde hubo una figura importante, fundamental en el partido de Agustín Zani, integrante de la primera edición de básquet felicitaciones a todos los chicos y a todo el cuerpo técnico de la primera edición de básquet Le contamos que la escuelita de tenis el lunes 20 de octubre viajó hasta la ciudad de Córdoba junto a sus profesores y un grupo de padres donde tuvieron la oportunidad de ver la edición de la Copa Challenger de tenis y bueno, y también aprovechando y además de ver mucho tenis estuvieron visitando, recorriendo la ciudad donde pudieron ver y observar y conocer todo el estadio Mario Alberto Kempes estuvieron de shopping y bueno, seguramente todo el grupo compartieron una muy linda tarde junto a todos como para vivir una nueva experiencia de la escuelita de tenis de nuestro club El fútbol infantil el sábado 18 de octubre jugaron en la localidad de Los Quirquinchos enfrentando en esta ocasión al Club Federación en novena división en séptima edición los resultados uno para Independiente, uno para Federación y en quinta división tres para Federación cero para Independiente disputando una nueva jornada de la Liga Interprovincial de Fútbol En Fútbol Mayor el domingo 19 Independiente recibió al Club Cafferatense en sus dos categorías en División Reserva Independiente 3 Cafferatense 2 y en Primera División Independiente 2 Cafferatense 3 En lo institucional Independiente estuvo presente en la jornada de concientización sobre la donación de órganos una charla organizada por el nivel terciario del Instituto del Perpetuo Socorro en el Zoom del Perpetuo Socorro donde estuvo presente el doctor Andrés Odino la doctora María Ligia Oreghi y una trasplantada donde estuvieron comentando toda su experiencia de lo importante sobre la donación o de la importancia sobre la donación de órganos fue una jornada muy interesante y donde se dejó muy en claro la importancia de poder donar órganos para poder salvar vidas Independiente estuvo presente y también hizo entrega de algunos recordatorios a todas las personas o a los disertantes de esta jornada El martes 14 se realizó una nueva reunión mensual como ya lo venimos, se vienen realizando como a principio de año junto con comisión directiva al cuerpo de profesores del club y subcomisiones donde en dicha reunión se trataron dos temas fundamentales para el resto del año de lo que queda que es el seguimiento de las actividades de la actualidad de todos los deportes de nuestro club junto con la palabra de los profesores y los integrantes de cada subcomisión de los deportes y también se comenzó a debatir y analizar y a estudiar el proyecto sobre la organización de la fiesta del deporte que ya te vamos anticipando la fiesta la fecha, perdón, 20 de diciembre con el correr de los microinformativos ya te vamos a ir dando más información acerca de la fiesta del deporte de nuestro club Vamos a la primera tanda publicitaria de Voces Coreanas y ya volvemos con todos ustedes La seguridad es un tema que nos preocupa a todos Llegó el momento de ocuparse Por eso ya existe un sistema eficaz que te da la tranquilidad mediante una conexión rápida y confiable Servicios de distribución de internet y señal para cámaras de seguridad Equipos de conexión por aire con un radio de 360 grados de cobertura llegando más lejos Para más información nos esperamos en las oficinas de CL3 Las cámaras de Voces Coreanas estuvieron junto con Andrés Galeano encargado de todo el personal del mantenimiento del club de las obras que se están realizando en el club y bueno, la entrevista, la nota Andrés nos decía esto Ustedes me estarán viendo que estoy acompañada con una figura que es muy popular para Independiente Nada más que anteriormente ocupaba otra función en otro lugar totalmente de instinto Hola Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, buenas tardes Saludarlos a ustedes Bueno, gracias Ana Bueno, les decía Antes Andrés cuidaba el arco de Independiente y ahora tiene otra responsabilidad que es por eso que nosotros estamos acá visitándolo para que nos cuente y para que todos nos enteremos y tengamos una idea un poco más clara de cuál es su función ahora que ya abandonó la práctica oficial del deporte Entonces, no más vestido como jugador de fútbol ni arquero Era más fácil la parte anterior Era más, menos compromiso uno tenía que defender el arco nada más Sí, bueno, un poco como decís vos Mucho tiempo, obviamente, hincha del club criado acá Todo lo que fue en la era fútbol Y bueno, hoy me encuentro en un área trabajando para la institución que abarca un abanico bastante amplio de las cosas Se dio como un controlador o un secretario de la comisión en base a lo que era obras para la institución y después abrió un abanico ayudando un poco a la gente de mantenimiento porque también el club se extendió se hizo grande y todo lo que es compra de mantenimiento y todo lo que precisa la institución para mantenerla como la vemos demanda tiempo y demanda mercadería el cual tiene que coordinarlo ir a comprar cosas para que trabaje la gente del patio Esta oficina que vos estás ocupando ahora es una oficina pequeña pero por lo que se ve está muy cargada de distintos elementos Primero y principal, me llama la atención la cantidad de llaves que tenés ahí parece San Pedro Sí, una lucha grande con las llaves porque bueno, un poco también esas son las llaves del club o sea, de todas las disciplinas de todas las áreas tratamos de tenerla el club es tan grande y a veces por eso te digo una lucha grande porque también teníamos una costumbre como que el que iba a Paleta tenía su llave el que iba al gimnasio tenía su llave el que iba a la cancha tenía su llave y un poco quisimos ordenar o sea, más allá de que el club no se la niega a nadie pero sí ordenarlo desde el punto de vista que no es lógico que todos tengamos llave de todos yo como socio o vos como socia no podés tener la llave de un lugar del club cada sector tiene su encargado y está esa llave y acá más que todo o sea, se trató de armar un tablero porque también dentro de cada sector hay partes eléctricas por matafuegos por un montón de cosas o sea, tener un lugar donde recurrir si en un evento en una fiesta ya sea de noche donde se corta en ese lugar quien está a cargo bueno, nosotros tenemos ingreso también porque nos ha pasado ponerle que salta una térmica de la pileta y no tenés porque bueno el conserje de la pile que es Facundo bueno, ahora ya tenemos llave bueno, nos fuimos estructurando en eso también estoy con los chicos del patio coordinándolo ayudándolo a ellos lo que yo te decía todo lo que es compra o sea, un poco para agilizarlos a ellos y que tampoco tengan que salir cada vez que tenían que ir a buscar algo entonces perder el tiempo de estar ahí en un negocio pobre, vos estás trabajando te tenés que perder 40 minutos que te atiendan volver entonces, ese soy el fusible yo que coordino todo eso yo eso se lo manejo yo a ellos al patio y también después en lo que es obra mayormente en obra o sea, todo pedido que entre por una obra en la institución estoy yo para verlo para chequearlo cotejar que esté bien y bueno y después para después el pago próximo seguro incluso búsqueda de presupuestos también corre por tu cuenta eso sí, eso también eso también o sea, todo lo que se hace si es vía arquitecto bueno, tiramos las memorias sus presupuestos entonces yo los distribuyo yo hago con la comisión yo semanalmente tiro un un les mando un correo de todo lo que se hizo en la semana un informe un informe que se arregló que no se arregló que se cotizó de quién bueno, o sea es tratar de tenernos al tanto y contarle un poco cómo fue la semana del club o sea, en base a lo que arreglo nada más mantenimiento y te costó adaptarte a este ritmo de trabajo porque es totalmente distinto a lo que vos hacías antes sí, sí, sí no, la verdad que no no me costó porque me o sea es un bastante organizativo por eso es directivo a mí me gusta entonces como me gusta y en mi vida particular y personal cuando estaba con los cerdos y todo era igual entonces no me costó para nada claro, pero de estar antes trabajando y al aire libre y después practicaba un deporte totalmente al aire libre ahora si bien estás un poco afuera pero estás mucho tiempo también encerrado acá sí, sí bueno, pero trato por ahí me cruzo con los muchachos voy, los ayudo trato de estar o sea, obviamente me demanda un tiempo a veces la tarde mayormente es donde más estoy encerrado porque bueno es pedir presupuesto ver cotejar un presupuesto con otro bueno, un montón de cosas y la mañana la camino más entonces estoy bastante al aire libre dentro de todo te quitó un poco de tiempo para lo que era el deporte aunque todavía estás ligado ¿no es cierto? sí, sí sigo afectado a lo que es el deporte con primera división y con las inferiores también sí tuvimos un día con Pico practicando allá con los chiquitos sí, sí así que estoy bueno tengo esa parte más recreativa que vos me decís bueno, más al aire libre caminar correr estar con los chicos la cubro un poco por ese lado más allá que bueno corté todo lo que era entrenamiento que uno estaba acostumbrado pero bueno etapas que pasan son otras etapas ahora te dedicarás también a ver tus nenas que juegan al tenis el nene no sé empezó ya ya empezó sí, está full ¿Arquero también? no, no, no no sabemos que va a salir de ahí no sabemos pero ya por lo menos ya arrancó ya se embaló así que eso a uno lo pone contento claro, bueno bueno, se te ve muy animado en esto y se te ve con buena cara digamos con buen semblante ¿no? se te ve contento no es como que estás sufriendo porque la otra parte que dejaste es una alegría tenerte acá en este ámbito y también me gusta verte cómo te estás desarrollando en otra cosa totalmente distinta a la que vos haces sí sí, la verdad que yo estoy bien estoy cómodo o sea, me hacen sentir muy cómodo en la forma de trabajar de todo un poco esto surgió al principio bueno, digo vamos a probar a ver si a ellos también viste le gustaba si el lugar es ese miedo de arrancar algo nuevo y decir y qué voy a tener para hacer viste ese miedo de decir pero vos no comenzaste con toda la responsabilidad grande que tenés ahora era más chiquita tu responsabilidad al principio pero duró un poquito duró poquito duró ¿te atrajeron? no, duró poco poco yo creo que a los 15 o 20 días ya teníamos ya teníamos todo así que bueno y al principio era un poco ese miedo de decir bueno porque es más habíamos hecho para mediodía de lo cual yo como no tenía nada o sea por la tarde yo venía igual por la tarde entonces después planteamos que realmente yo con mediodía no me alcanzaba para hacer esto que hacía y vamos a tener que hacer un turno completo porque no llegábamos a querer estar en todo así que bueno ahí ya se pasó al poquito tiempo te hablo de a los dos meses que se vio que esto era viable que era importante creo yo que está la gente contenta del club entonces ya se corrió a hacer bueno un horario normal de 8 horas y sí bueno ¿qué es lo único que no te afecta vos en tu trabajo? ¿qué sectores del club? bueno lo que no me afecta es área de servicio ¿eh? el área de servicio no no eso más allá de lo que es mantenimiento sí por ahí de lo que es cortar el césped y eso sí ya se lo coordino yo como para tenerlo pero después todo lo otro no qué sé yo no sé se hizo el poloretano en el galpón del área de servicio lo hicimos nosotros lo presupuestamos lo hicimos todo eso nosotros o sea que en lo que es compra y eso esa área y lo que es CL3 que es un algo totalmente independiente independiente de lo que es el club pero más allá de de lo que por ahí uno al estar el canal acá o algo nosotros le hacemos mantenimiento pero si le pasa algo pero bueno lo que es compra y todo lo manejan con su talonario con sus órdenes de compra faltaba toda esta organización que realmente es necesaria como el club tan grande así que te felicitamos por cómo te estás desempeñando y esperemos que continúes por mucho tiempo sí sí esperemos la verdad que estamos contentos o sea te vuelvo a repetir creo que que la gente del club también está contenta así que bueno eso es importante y las perspectivas que tiene la institución con lo que es reforma y todo eso yo creo que va a haber va a haber para largo este camino al centenario nos tiene movidos a todos sí así que va a haber va a haber más allá porque encima eso es es un club un agregado extra lo que es el patio mantenimiento todo son las obras así que va a haber para largo rato la famosa obra ¿albergue? del albergue ¿cómo anda? ahí suena el teléfono Ana ahí está bueno ahora se está haciendo todo lo que son los divisorios de los de de las habitaciones porque se subdividió en más habitaciones a un principio eran cuatro ahora se subdividieron en más como para albergar una concentración de un club ¿qué capacidad tiene? 64 personas tiene la capacidad pero antes estaba estaba distribuido en cuatro en cuatro piezas entonces hablando un poco también con Tino Riboneto que sabía o sea por su pasar en el profesionalismo en pretemporada y eso suelen dormir de a menos no de a muchos suelen dormir de cuatro personas seis entonces se volvió a subdividir eso estamos con eso estamos con el arreglo de la herrería se hizo una herrería nueva en la cancha de hockey esa ya está terminada y lista para ya la estamos es más estamos funcionando ahí adentro y acá en la esquina de la cancha bueno y donde estaba la herrería se está armando un salón un zoom nuevo o sea cero prácticamente se aprovechó la estructura y se está armando un zoom para como dice la palabra usos múltiples para quien no sé cuando esté listo momentáneamente se va a mudar la mutual en su arreglo de la mutual y después va a quedar ese salón para no sé si bien hoy no te podría definirlo pero si hay que hacer pintura si hay que hacer una guardería desde lo que ocurra o lo que surja en ese momento va a estar para eso bueno bueno Andrés muy linda tu explicación ya encontraremos oportunidad de volver a entrevistarte para ver cómo continúa tu trabajo bien del club que se va expandiendo no es cierto y va siendo cada día más grande así que muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste porque te vemos muy ocupado y será hasta otra emisión de Voces Coreanas impresionante inigualable increíble imparciales impactante imperdible acompañada adorable alegría accesible agajajar acontecimiento adelantado cena cómodo compartir conversar concretar compensar cumplir tres iniciales que despiertan palabras que describen un único lugar CD Independiente Athletic Club lo que viene para este fin de semana coreano gracias Alfredo lo que viene en este fin de semana coreano falta poquitos días ya para dar el inicio al octavo cicloturismo organizado por el Club Independiente te recordamos que el sábado ya se abre la inscripción para que puedas participar va a estar gente esperándote aquí en la sede para que te puedas inscribir y el domingo a las 7 horas bien tempranito te van a estar esperando en el quincho de la pileta para que puedas tomar tu buen desayuno prepararte y realizar los 90 kilómetros de recorrido de Chañar Valdicera Valdicera Chañar cicloturismo en Chañar Ladeado organizado por Independiente Athletic Club el próximo 26 de octubre Estamos con Alfredo Borruso integrante del grupo para la campaña de socios del club y bueno ya estuvimos hablando un poquito en el micro informativo de la semana pasada pero ya como para comentarle a la gente ya del lanzamiento oficial para el día sábado ¿cómo está organizado el día? Exactamente Ari bueno como decías hoy por ahí lo dijimos la semana pasada y ya se está viendo en lo que es redes sociales ahora va a estar saliendo en el micro y en el resto de los programas también de CL3 el sábado a las 19 horas se va a dar un poco el puntapié inicial a esta campaña de socios va a ser un poco el lanzamiento donde se va a informar y se va a explicar cómo hay que hacer para obtener el carnet que le va a dar bueno más utilidad mucho beneficio aparte de un poco un sentido de pertenencia con el club así que bueno se van a poder ver los distintos modelos de carnet tanto bueno de los distintos perdón los diferentes tipos de socios socio activo socio honorario los socios participantes que se han hecho unos lindos modelos para que los chicos tengan a sus dibujitos favoritos también en el carnet así que bueno es la invitación un poco a toda la gente en general va a haber algunos regalos y sorteos también de los nuevos productos de merchandising que han llegado remeras buzos camperas así que bueno también se va a exhibir todo lo que es lo nuevo y los productos actuales que tenemos de merchandising bueno Alfredo el horario para arrancar el sábado y va a estar aquí funcionando ya en la sede y ya a partir digamos del lunes ya el socio ya puede contar con su carnet si bien el sábado tiene tiempo ya como para ya tener su carnet el día sábado bueno se va a informar como son los pasos a seguir para obtener el carnet así que bueno no vamos a adelantar demasiado pero la idea es informar solamente a todas las personas que nos visiten para el trámite que tienen que realizar a partir del día lunes donde bueno se le va a tomar la fotografía se le van a actualizar o tomar los datos en el caso de los socios que sean nuevos así que bueno después van a poder obtener el verdadero carnet del club que hay muy lindos modelitos inclusive pueden elegir entre varios que también se van a mostrar en una proyección en pantalla gigante y se va a presentar el nuevo comercial también en esta campaña de socios y el socio una vez que tenga su carnet cuenta con algunos beneficios dentro del club o ya eso ya está estipulado como para que empiece a funcionar si la idea bueno vamos a dar un poco la nómina de beneficios que tiene actualmente el socio los que se agregan y bueno estamos proyectando a futuro también distintos tipos de beneficios que se pueden utilizar también con la tarjeta que van a estar detallados el día sábado bueno Alfredo yo te agradezco tu acercarte acá al micro informativo te queda muy bien la remera espero que para los profesores se va a sortear bueno así que la gente cuando venga se va a encontrar con este sorteo muchas gracias por venir y esperamos ya el sábado para el lanzamiento oficial exactamente invitamos a bueno que se acerque la gente en familia que bueno va a estar muy lindo va a haber algunos premios como dijimos anteriormente así que también te esperamos a vos para hacer el carnet tuyo exactamente ahí vamos a estar muchas gracias en el metegol el domingo 26 de octubre las chicas de hockey van a estar recibiendo con toda su categoría al club deportivo norte de Aftron te informamos te comentamos que las chicas en primera división se encuentran en primera en su tabla de posiciones y las chicas de sub 14 y sub 16 están ubicadas en su cuarta posición recordemos domingo 26 las chicas de hockey van a estar recibiendo al club deportivo norte de Aftron bochófilos de nuestro club van a estar jugando una jornada bastante extensa en este fin de semana el domingo 26 de octubre en la localidad de Sintra cerquita de Villa María en el club Luro un torneo por parejas también en el club Lambert de Montemais van a estar disputando un torneo por parejas y en el club deportivo de Bombal un torneo por trigo este fin de semana el sábado 25 de octubre torneo de doble misto en las canchas de nuestro club donde junto a la inscripción que tenés que realizar va a tener que aportar un paquete de fideos a una campaña solidaria te recordamos sábado 25 de octubre torneo doble misto en independiente con todas sus categorías las categorías de fútbol infantil te recordamos que en esta fecha independiente va a disputar su jornada libre por lo tanto los chicos van a poder descansar disfrutar de un fin de semana distinto en fútbol infantil el domingo en fútbol mayor última fecha del torneo clausura independiente va a viajar a la localidad de Arteaga para jugar una nueva fecha recordemos que va a viajar con su división reserva enfrentando en esta ocasión al club Arteaga y en primera división a partir de las 16 horas el día sábado se va a realizar una nueva fecha del fútbol social organizado por el club así que te vamos a estar esperando para acercarte disfrutar y compartir una nueva fecha del fútbol social organizado por el club independiente vamos a la última tanda publicitaria de voces coreanas y ya volvemos con todos ustedes seguimos cumpliendo la acción tiene valor te ayudamos a concretar tu sueño cupón rojo te hace más fácil tener lo que querés acercate a los comercios adheridos a cupón rojo y obtener grandes beneficios cupón rojo facilita tu compra querés comprar compra tranquilo cupón rojo lo hace más fácil en el cierre de este micro informativo coreana te vamos a dejar con un poquito de historia de nuestro club diferente a lo habitual como lo venimos haciendo en la primera imagen que vas a ver te vas a encontrar con la antigua cancha de paleta jugando con gente a su alrededor que si lo pueden ver y hacer un poco de memoria seguramente lo van a poder descubrir y van a poder ver quienes son los que están en la foto en la segunda imagen nos vamos a encontrar o te vas a encontrar con la antigua sede social de muchos años atrás gente ya jugando a las cartas jugando al truco a la canasta al chinchón mirá bien y seguramente vas a hacer un poco de historia como lo estás haciendo en la tercera foto charlas de café de historias del día compartiendo una mesa bastante larga seguramente cuando mires te vas a informar y vas a ver y te va a sacar una sonrisa y te vas a descubrir a ver esta hermosa charla de café que han disfrutado durante años en la última imagen te dejamos con dos bellas damas nena Manrique que seguramente debe estar desde arriba calentando cantando ya con la camiseta puesta y acompañada con Raquel Mainini que vive cerquita aquí del club enfrente del club te dejamos con esta hermosa imagen y bueno ya nos estamos despidiendo de este micro informativo de Voces Coreanas para ya vernos la semana que viene la única sensación mejor que la de haber triunfado es haber hecho el mejor esfuerzo posible el límite se conoce solo entregándolo todo participando día a día tenacidad esfuerzo dedicación son parte tanto del juego como de la vida no sea solo un espectador tu fuerza tu voluntad no tienen edad convertite en tu propio ídolo en el dueño de tu propio destino el miedo existe solo en tu mente lo más importante es creer en vos mismo animate a ver la fuerza dentro tuyo llena tu vida de pasión hace deporte hace deporte no Нет no 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 Gracias por ver el video.